Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video de un nuevo capítulo de Flipper House. Vamos a tener un chistumor negro que dice así. En el manicomio le dice una loca a Otter. La menstruación. Tengo la menstruación por la boca. Pero, ¿cómo lo lograste? Comí cristal. Me salió un error de que dice que puede que haya problemas con el rendimiento. Esperemos que no. A ver, sigamos con el juego. Vamos con la siguiente misión. Esta, 10. Encargo de limpieza de garaje. Hola, me he comprado un coche nuevo y dejaría el viejo en el garaje que tengo en las afueras, pero hay tanta vayura allí que no sé si ni siquiera vas a poder enterar. Carita. Alguna vez había que limpiar ese desastre y creo que ya ha llegado la hora de hacerlo. Y lavas el coche que está allí aparcado, te pagaré extra. El coche también. Mirá, 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 mirá. Ay, qué feo. Ah, este me acuerdo, este me acuerdo, este me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. A ver, vamos a seguir con las cositas. ¿Puedo agacharme? ¿Esa más rápido? ¡Ay, no puedo! ¡Oh, hay una pala invisible! ¡Qué verga! ¡Uh, uh! Cuánta boludeza hay, boludo. Mierda, que había boludeces, eh. Ah, levantalo, ¿qué? Debe ser una rara pinchada al otro que tiré. Ah, soy un zombi, me encanta. Primero tiramos las boludeces como siempre hacemos. No, no, porque como que se levanta solo, pero no sé si es eso. Ahí está, ahí está. Vamos. Tierra la basura, no, 98, falta una. ¿Dónde estará? Acá. Listo. Limpio suciedad. ¡Facilísimo! Una boludez. ¿Puedes limpiar el coche? ¿Cómo limpio el coche? Ah, mirá. No se podía limpiar el coche, estaba limpio ya. Mirá qué loco. Qué fácil, boludo. Limpiar la ventana y chataría. Fue, qué rápido, boludo. Qué rápido es esta misión. Creo que se hubiese quedado, eh. Para el otro vídeo. Ya fue. A ver, así hicimos un poquito más la casa. Dios, qué feo que está, boludo. Esto literalmente no tiene... No lo han tocado nunca, boludo. Hijo de puta. Literal. No, tocan literal. Limpia la ventana. Ahí está. Muy bien. Sangreando, boludo. Tengo que ser. Voy a morir tres veces para llegar, boludo. Ahí te vas. ¿Está? No, fue todo bien. Mantea puse para lavar. Entramos acá. No, esto no. La casa también. Ah, no. Todo esto es garage. A la verga, boludo. Pensé que iba a ser más chiquito, ¿no? Bueno, prácticamente lo mismo. Tampoco es tanto, que digamos, eh. Pero, ¿qué es eso? Es un hongo terrible eso, boludo. ¿Qué tenés ahí, boludo? Está la suciedad. Está la suciedad ahora. Hijo de puta. Esto va a ser sucio. Esto va a ser roñoso de mierda. Aguanta. Bueno, está bien. Me está apagando. Así que tampoco es tan roñoso, eh. Tampoco me cae un tanto que no es tan roñoso. Qué asco, boludo. A ver. Acá dice que hay algo. Arriba. Ahí está. Perfecto. La mesa. Cuácale, qué asco. Muy bien. Bueno, tengo click y le doy sin asco yo. Y así termino descubriendo que es... Abajo, ¿no? Ahí está. Creo que se puede mejorar más todavía el... Listo. La ventana. Y ya está el día. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Listo. Eh... ¿Puedo ir por acá? Si puedo. Si no, vamos a estar llorando. Espera. Finalizar. ¿Ocho mil cuatrocientos catorce pesos por limpiar? A ver. Te lleva un día. O... Bueno, no un día. Un par de horas bastante. Sacar tanto el hongo como otros abuelos, eh. Otra vez un día, sí. Pero... ¿cho luca? ¿Ocho mil dólares? Yo diría que sí, eh. Dejaré YouTube. Dejo YouTube, boludo. Dejo YouTube totalmente. A ver. Eh... Che, me dio... Esperemos que no se desincronice la cámara. Por ese error. Hmm. Siguiente misión. Robert Balboa. Cambiemos el vertedero por un gimnasio al aire libre. Ahora... Hola nuestros vecinos. Y yo hemos decidido limpiar el vertedero de la parcela abandonada adyacente a nuestras casas. Hemos... Tenemos el permiso de las autoridades para construir un gimnasio al aire libre. Ya hemos gastado mucho dinero, pero necesitamos a alguien que se ocupe de ello. Hay que tirar todo a la basura, colocar las superficies adecuadas, montar las máquinas de ejercicios, etc. Contamos con una cooperación fructífera. Bien. Bueno. La verdad que me gusta... ¿Qué... ¿Qué carasco? ¿Esto es nuevo? ¿Esto es el carajo? A ver. Es medio fumado. Porque estás como compartiendo las cosas con el vecino. Ah, no está sola la casa, boludo. Verga. No, boludo. Esto nunca lo vi. De nuevo. Cambiar la pala. Wtf... Hermano. Qué puto asco. Qué carasco. Pero... Esto del chabón calculó. Qué para carasco fue. Un sillón. Todo ahí tirado. ¿Sabes las ratas que te genera esto, boludo? Debe generar una cantidad de ratas. El sillón no puedo tirar, boludo. Tiene que que lo levante. Qué carasco. Tirarlo a la mierda del sillón. Todo roñoso, boludo. Re asqueroso saltar el sillón ahí, boludo. Qué asco. Ahí está. Así, mira. todo el polvo el polvo para el pelo es horrible el polvo de no para el pelo polvo para el polvo cuando el pelo lo chupa lo absorbe y queda todo pastoso es un asco me ha tocado es un hacerlo lo hace un asco una verga te vañate todo duro ah 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 acá hay cosas escondidas debajo de la basura hay más basura es como que las cosas huelen a la mierda no la pala la pala? ah esto lo cambié yo ay no me dejas secciona boludo buenísimo esta buena porque lo hace muy real la suciedad de la tierra bueno vale, ahi esta, ahi esta, me falta otra gira la basura, ahi, ahi, listo, tuki tuki nos faltamos todavía quita malas hierbas, quema las hierbas efectivamente hay que te limpie toda la puta casa boludo aguantame un cacho hermano guacho que puto asco como podes vivir así de vergüenza a ver, no estoy diciendo que soy el más limpio de la puta mierda no, 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 no yo soy el primero en juzgarme cuando tengo algo sucio o algo es más tengo sucio ahora mismo en la cama mesa y todas las boluses pero loco, osea que puto asco tampoco llego hasta el extremo, tengo un límite yo boludo tengo un límite yo, me quiero un poco tengo un poco de amor así a todos los propios boludo esto ya sepa venderlos me quedo más rápido, vamos a lo más grande o más chiquito lo que hice? me vienen las pilas de escombio lo está pegadísimo boludo ah porque hay otra allá delante hija de puta golpe a la perro, antes tenía un perro y yo no, o estaba re contra muerto o porque estaba todo re muerto ¿estamos? malas hierbas golpe al pasta también a vender mesilla listo, quita las malas hierbas ¿qué más? ahí está ahí listo la tía que me manda o sea quita las malas hierbas boludo, este me va a tomar todo el tiempo no sé que iba a tener algo para vamos, 10 minutos, lo más no sé que vamos más boludo ¿estamos muy rápido o qué onda? porque tengo todo mejorado y estoy siendo muy rápido ¿estamos muy rápido también? oh boludo, cuánta mala hierba se generó vamos quita malas hierbas narco, no veo ninguna mala hierba ponte la casa no demasiado bueno, vamos a limpiar ah, puedo limpiar con esto ah no, con esto solo lo más no sé si que paja se corta el pasto más fácil decir porque si no me voy a estar tebando porque como hace una esquina una puta esquina ahí está ahí está quita las malas hierbas ¿qué malas hierbas? ¿flaco? ah, ahí está no no haya un rollo de hierba ok uuuu XL me excitó me excitó es que olpa la velocidad oh, que lindo boludo seguro rápido corteo corteo y terminado oh, y si que lindo está quedando corteo y vamos a comprar una S no, no una M ahí está listo acá, ¿qué pasa? limpiar su siedad ahora sí quedó más hermosa la esquina esa boludo mucho más lindo, pero ve que queda lindo boludo hay que hacer cosas soporte para bicicletas ah, me quería hacer público no es una casa eso eh, así diría yo es que forro, compré varios ahí está bien, siguiente con mi forma desplegada 4 1 2 3 3 4 planta, planta, planta ahí está listo vamos cambiamos palita hijo de puta, como le cuesta eh cambio para que el propósito no tierra 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 ahí está cuesta, le cuesta boludo igual le hubiese puesto pasto, no sé si lo antes de poner eso antes de poner el árbol de coníferos le hubiese puesto esa mierda loza de hormigón vamos a caer, vamos a caer, vamos a caerlo corta el pasto loza de hormigón vamos a caer, vamos a caerlo corta el pasto No apunta habilidad, limpia más fu... Uy, es de buena, ahí está, corta el césped, ¿por qué el césped en la puerta? Qué verga, ahí está, esto que es todo, no, cambia boludo, esto no sabe nada, no entiendo a qué se refiere, acá, cimbia plantas, arbustos de conifra de forma volada, 2 y 2 básicamente, sería 1, 2, ahora plantamos 1, que forro, compré uno solo, ahí está, pegar, me encanta esto de plantar, porque cuando ganamos este mod, la verdad que sacaron un puntazo, pero bueno, estuve grabando, la verdad que me encantó como quedó, ya terminé de deducir, así que este domingo tocará el video de terror, por suerte, así que espero que lo disfruten, me gusta como estoy haciendo porque no me canso, en lo sincero, no me canso, me gusta, terminamos Avatar, así que estaremos viendo el tema de las series de Naruto, lo voy a decir de vuelta después cuando estemos jugando Naruto, pero muchas series de Naruto, Krayos Miya, bueno, Ikito, Taisen, 2, 3 y 4, esta mierda, es una medio poronga, porque está en japonés nomás, 2, 1, 2, listo, ah, perfecto, que lindo está quedando, muy lindo, vamos por acá, cortar el pasto, si, bueno, cortar el pasto, ah, podemos poner este, eh, concha, la pena no tocar el fondo, eh, concha, ya está chocando con todo, entiendo, el pebro, ¿dónde estás puesto?, bien, coño, al busto con hice la forma 4, ok, vamos a poner separado, tengo uno ahí, otro acá, uno, ahí, y otro acá, perfecto, tuki, 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 y me está gustando como está, primero me está gustando, vamos, vamos a partir, me está gustando como están quedando los videos con el software nuevo de Logitech, me da miedo esto, pero, uy, como que se la veo un poquito, bueno, eh, no sé, se vino como que, me ha ido raro, bueno, tal vez no chupa más que la versión vieja y se la vea con el Flipper House, que el Flipper House chupa, no sé, tendré que ver ahora, si no pasa nada, bueno, lo ignoraré y ya está, no pasa nada, nada, pero está bueno, eh, se ve más fluido y se ve mejor, boludo, porque estoy ganando 1080, los videos, lo que ya, no sé si se hicieron cuenta, pero los videos están de 1080, una mejor calidad, todo, pero bueno, a ver, eh, si ya está, ya listo, corta el césped y desarrolla un rollo de hierro, ok, primero vamos a cortar el pasto, ahí, vamos a cortar bien el pastito, que es más fácil, así, ok, esto, esto, no se puede hacer con la máquina, bien, pero con los árboles que hay acá listo, el pasto, un L, creo que es eso, eh, yo diré uno más, XL, no, vamos a hacer un L, porque si no, 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 me va a joder la forma de entrar, y bueno, me está gustando, porque se ve mejor y todo, el tema de la serie en auto, como estaba diciendo, eh, corta y terminado, falta ahí, vamos a comprar un S, lo peguemos por acá, ahí está, lo echamos para adelante, ¿no? vamos a comprar un W, efectivamente, esto, eh, vamos a comprar un W, el tema está muy jodido, el tema del pasto este está muy jodido, ¿Ves? 93%, aún para una parte, me está faltando, no sé si está ahí, vamos a ver si compramos más chiquito, no, que es el tema que acaba, eso, boludo, no sé si faltará algún lado, acá, no, boludo, S, está jodiendo, o sea, 2 centímetros, literalmente, así si pego más, voy a subir un poquitito más, un pelín más, un pelín, es como que el loteaba, tengo, yo acá veo pasto, boludo, ay, Dios mío, no sé si cortar, boludo, ya, no, no cambia nada, me estoy gastando laguita, boludo, acá, no, acá no pasa nada, los obstáculos, pero no puedo quitarlo, flaco, no puedo quitarlo, que lo haga mierda, tal, lo hago así, lo rompo todo, boludo, no puedo, boludo, esta gente, che, me toca en ranked, a ver si se arregla, ah, 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 espera, 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 ahí está, que hijo de puta de esa mierda, que bonito, que bonito, que anda, acá, a ver, enrolla un rollo, no, como dijiste, ¿no? ¿Veis que corte el pasto? ¿se acuerdo? Bueno, también, bueno, no puedo comprarle, eh, aquí se le está, más fácil, pasamos una, va para lento, que el culo, boludo, también lo pases por encima, que queda mejor, boludo, eh, sugo aquí, listo, corta y termina, qué lindo que está quedando, boludo, acá, corta, quita las malas hierbas, 28, y nos encontremos malas hierbas, achan ustedes por ahí, les me encanta, vamos a cortar el pasto, eh, no, con esto, con esto, vamos, no, ah, la puta, me cuesta, ponérmela, boludo, ahí está, y, bueno, estábamos, eh, hablando del tema de esto, de, de la calidad de todo, y que bueno, el Naruto, los Naruto, los Naruto, o sea, a ver, busqué información, si me equivoco, corríganme, pero no creo, me equivocé, dios mío, gallito, está bueno acá, sí, coloca adoquines hormigón, 16, hay que ver cómo lo colocan, boludo, y luego de ahí. ya tenemos acá, ¿no? b charming, porró que soy, No quieres, norte de, Me importa, me importa. ¿Te he pillado yo? No, no, porque estoy. Una menos. Espera, para que continúe. ¿Cuánto falta? Nueve. Diez. 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 Y vamos a hacer una así, una para acá. Diez. Ahí está. Es menos feo esta. Pero bueno, no importa. Vamos a ir. Está bien, está bien. Compré objeto Banco Close. Diez. Diez. Ahí está. Vamos a hacerle justo. Ahí. Uno. Vale, más fácil. Dos. Tres. Ahí está, separadito. Dos. Uno. Dos. Tres. Que tal. me despiden de este, wow sonre gigante, uno, dos, tres, yo desde el otro una, dos, tres, perfecto toda la planta que he plantado, hijo de puta bueno, he estado viendo el tema de que estaba jodido, dejame pensar que voy a decir porque primero, vamos por partes, en el canal LadySubi, que estaba con la descripción, que es el canal que estoy haciendo con mi primo, estamos investigando uno de los tres mods que nos habían pedido porque ya los otros dos lo hicimos, y esto es un poco complicado, pero lo estamos consiguiendo bueno, estoy investigando en realidad, pero se va a conseguir, así que apenas se pueda, se hace se graba, me di cuenta que hay que tomárselo tranquilo, sin quilombo, porque si no es un poco quilombo hacer todo rápido, porque sale como mal, ¿me entiendes? si sale mal, nadie lo quiere y bueno, y bien peor a todo y bueno, estaba viendo eso que el Naruto tenía como seis juegos anotados y los seis juegos están en ponja, en japonés y aunque decían que estaban en inglés, eran mentiras, no estaban en inglés pero lo vi después en un video, pero no sé, o sea, uno solo lo vi en un video no fue, sí, seguí con los Revolution, así que vamos a seguir con el Revolution, el uno me pidieron el tres, así que cuando estemos cerca, estamos más cerca todavía, sacamos seis juegos así que está bastante bien listo acá arena todo que rara arena un poco más grande, boludo uy, qué paja todo esto, boludo me pasé más tomá, tenía que tener un tope, boludo, porque si no acá me va a decir que me pasé, ¿no? ah, mira yo sé que sí, bueno tenés mucho cuidado con los bordes muchísimo cuidado vamos a faltar mucho, vamos a faltar el falter, lo tratamos a esta misión ahora hay que terminar el video, porque si no se me va a hacer muy larguito seguramente si lleguemos a los treinta minutos sí, tranquilamente lleguemos a los treinta minutos y estoy pasando seguramente y bueno vamos a ir con el otro Revolution vamos a ver quiero seguir con el otro Revolution pero es como es para Wii y buscando o sea, a ver cuando yo estaba haciendo avatar porque no me andaba en el lógico quería ver si funcionaba, viste no, porque era perdido como estaba para Wii también quería probar a ver si funcionaba y no, andaba más laguio que el culo pero después busqué y dice que no hay que buscar formato ISO hay que buscar NSFTI o algo así porque ese es el que lee el emulador Dolphin entonces dije oh tiene todo sentido y no sé si el de avatar lo bajé en ISO o en en NPSF o en SPFT no sé que formato poronga era decía que si sí o sí si lo quería en ISO no sé, para para el emulador o lo que sea que lo convierta tranquilamente pero no veo que estoy perdiendo plata no veo que perdiendo plata no estoy perdiendo plata no me cobean yo sé que sí no puedo estar pintando tranquilamente sin ningún problema no me voy a parar plata estoy fumado uy me cagó todo que se vuelve a record no me la conté es como que 96% como que 96% 28 que pides de mi hijo de puta que más quieres está listo stepper oh wow que elegante boludo no puedo ver negra pase oh que elegante boludo ah dos pide de forro dos corredores oh es tu sabacio era genial boludo oh 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 se re excita chita muy hermoso boludo compré uno solo no de la cara de la verga varias plataforma viveadora que que verga se what ok tienen una mala pinta no voy a decir nada pero tiene una muy mala pinta una muy muy mala pinta barra fija esto si jugo neón parece boludo escalera de gimnasia vertical es rarísimo porque hay un montón de cosas así de todos los de nenes boludo pero también si es para gimnasio pero también se colaban dos nenes boludo se colaban ahí se colaban se colgaban ahí eh sigue un saco de boxeo te lo van a chorear al aire libre te lo van a chorear boludo bueno la gente te chorea barras que loco la tonalidad como un metalizado boludo cicleta elíptica parece que era no sé que es cierta cosa porque vamos a comprar así que la vamos a poner acá barra gimnasia vamos a comprar una más un lindo colobor ahora sí banco de gimnasio para las pesas si no me crees no? la vamos a poner más en el medio más para acá no te veo roja de gimnasio ¿para qué es el azot? estaría entendiendo lo que es para azot vamos a colocar acá levantador obviamente no, vamos a cambiar de color rojo no níquido ahí está así saco de entrenamiento acá y barra de gimnasia con el robo está uno barra de gimnasia vertical tiene que ir con acá no sé para qué se hace pero bueno ¿ya está? no, falta más el césped el césped acá aparte el césped acá aparte el pasto ¿qué pasto? si no hay boludo ahí está más a ti es ahí está y al otro lado ya estaría ese y aquí falta ahora más para el borde ¿Qué más quieres, güey? Una más para la derecha, ahí está, me queda esto, cortar el pasto, me pide acá, cortar el pasto, acá me pide que corte el pasto, ¿qué pasto, flaco? Si no hay ningún pasto acá, boludo. ¿Qué pasto, hijo de puta? Ah, ahí está, no, no, no está. ¿Qué pasto de hogadicto de mierda? No puedo, boludo, tengo que cortar el video, no puede ser. Ahí está. Era acá que me estaban marcando, pero al parecer se oculta todo, se oculta todo a mi arreglita. Ay, Dios mío, esta gente me toca en el ranking. Ahí está, Dios mío. Digamos como estaba todo antes, ya está. Jesus Christ. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa que me afané una ahí, boludo? Listo, no sé qué pasó, pero ya fue de la verga, vámonos. No, para que... ahí está. 16. 1829. Uy, tengo mi naturaleza, está. Limpio un basurero, está, tengo ahí mi naturaleza, boludo. Qué hijo de puta, no podé, boludo. No podé, boludo. Quedó lindo, ¿eh? Quedó muy hermoso. Muy hermoso quedó. Pero Dios mío, qué hijo de puta, cómo me hace sufrir. Lo que me hace es editar, hijo de puta. Así que nada, gente. Espero que te haya gustado el video. Dejale el like, o que no se comenten. Síganme en todas las redes sociales que tenemos abajo en la descripción. Compartan el video si querés ver más. No se olviden de darle click en la campanita. Así le notifica cada vez que subo un video. No se olviden de darle click acá en el signo de exclamación con el capítulo anterior. Y el capítulo siguiente de Flipper House. Abajo en la descripción está la lista de reproducción con todo el capítulo de Flipper House. Y también está la página de la página de la página del canal con morge mapas, juegos, trucos, secretos. Y un montón de cosas más. Así que nada, gente. Ahí está. Así que nada, gente. Un saludo aquí un montón. Queen say bye. Chao. Chao.